¡Hi, hi, pechochas y pechochos! Bienvenidos una vez más aquí a su canal Pechi y esta vez les traigo cómo organizar su ropa con el método con Mari. Este video es más que nada el proceso que fue bastante estresante y por alguna extraña razón no salió todo el principio donde les explico lo que había hecho, así que se los voy a narrar sobrepuesto. Aquí pueden ver la imagen donde estoy yo en la montaña de ropa y toda esa ropa que está ahí son la cantidad de 10 cajas de plástico grandes que tenía llenas de ropa, que tenía guardada, que tenía arrumbada y aparte tengo la que está colgada en ese tubo feo que próximamente obvio quiero hacer un closet como tal, pero sentía que esto ya lo tenía que hacer, así que ahí va, voy a descolgar toda la ropa que hay en el tubo y la voy a unir a la montaña que ya está creada y posteriormente pues ya se paró la ropa. Entonces todo este proceso está en este video, espero que de verdad las llegue a inspirar y ustedes también lo hagan porque no saben el alivio que se siente después. No olviden suscribirse, seguirme en todas las redes sociales que van a estar apareciendo a lo largo de este video y activar la campanita para que les llegue las notificaciones de YouTube. Entonces empecemos. Realmente quería esperarme a hacer todo esto para cuando ya hiciera el closet aquí en este lado, pero me di cuenta que no tiene caso retrasar las cosas, tienes hoy, tienes que vivir el presente y si tu presente está aglomerado de cosas no está bien. La verdad cuando estaba vaciando todas las cajas a la montaña, me decía yo de esto ya no me acordaba que tenía, esto ya tampoco, esto ya tampoco. Realmente me ponía como 10 prendas de la ropa que están colgadas y ya. La verdad es que poco a poco te olvidas de lo que tienes y más, este es de mi papá. Maricondo también nos dice que tratemos de doblar la máxima cantidad de prendas posibles, solo colguemos aquellas que nos gusten mucho, que tienen que estar colgadas como los abrigos pesados, los vestidos y que todo lo demás lo doblemos, pero al no tener un closet como tal pues todavía no me va a poder el lujo de acomodarla bien. Lo que nos dice Maricondo es que no nos preocupemos por dónde vas a poner las cosas, primero es descartar, 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 descartar y luego ya les encuentras una casita. Porque sí hace mucho énfasis en que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, entonces sí que les tenemos que encontrar un lugar respectivo a cada una de las cosas en nuestro hogar, pero primero es el descarte, así que ustedes como yo, limítense a hacer su montaña de ropa. Y cuando empecé esto tenía un montón de frío, pero ahorita voy por la mitad del descolgadero y ya tengo un calorón. Bien dice Maricondo en su libro que al terminar de poner todo en orden que bajas kilos y que tus abdominales están más duras, o sea, cómo no. Ayer en mover todas las cajas amanecí toda molida, me duelen los brazos, me duele la espalda, me duele todo. Con este método yo espero aparte poner en orden todo, estar realmente feliz con lo que tengo que es el show aquí, es agarrar cada una de las prendas y quedarte realmente con lo que te haga feliz. ¿Cuál es el propósito de la vida si no es ser feliz? O sea, todo mundo queremos estar más a gusto en nuestra casa. O sea, cómo podemos estar más a gusto en nuestra casa, pues que todo esté ordenado y limpio y uno ya se ocupa de lo demás, pues este método te garantiza que todos los días simplemente va a ser de dejar las cosas en el lugar asignado. Y listo, o sea, que no vas a tener que volver a ordenar porque ya todo va a estar ordenado. Estoy viendo que este suéter me hacía realmente feliz y estaba colgado así volteado. Ya no me acordaba que existía, ¿cómo voy a ser feliz? Si no me acuerdo lo que tengo. Bien, gracias, me voy a dar algo por colgar cosas dentro de otra cosa. O sea, tengo este vestido perdido desde hace mucho. Yo decía, ¿mi vestido de mango dónde está? ¿Mi vestido de mango dónde está? Pues aquí estaba adentro del otro vestido cuando lo iba a encontrar. Bueno, ahora sí ya puse todo en la montaña, a excepción de cuatro cosas. Todo lo demás, pues sí, tengo que ver con que me quede, con que no. Creo que de ese ángulo se ve mejor, así que sí los voy a dejar. Lo que propone Marie Kondo es separar primero la ropa. Y aquí dejé unas de las cajas donde tenía metida la ropa, pero yo creo que las voy a utilizar solo para cosas que sí o sí voy a guardar. Por ejemplo, los abrigos, muy aparatosos y grandes. Tenemos otros viajes planeados, así que seguramente si no me sirven mi ciudad, me servirá en otras partes del mundo. Así que los tengo que guardar todos mis abrigos, así por ejemplo, este abrigo también me gusta mucho. Nunca me lo he puesto. Es una lástima porque está súper genial. Vean, tiene la etiqueta. Miren, tiene así como corte marinero esta capuchita. Y tiene unos parches, está súper padre, pero pues desafortunadamente mi ciudad no da para ponerme este tipo de cosas. Voy a dividir en trajes de baño, suéteres o cosas de invierno. Después todas las blusas, blusas, camisas, todo, todo lo que sea de arriba. Después todos los pantalones, después todas las faldas y después todos los vestidos. Y no puedes descartar hasta que dividas. O sea, primero es dividir y luego ves bien con lo que te quedas y con lo que no. Así que, vamos a por eso. ¡Ay, Dios! Ya me cansé. Les digo que por eso con Mari saca de que adelgazas y el show, pues como no, yo de ser una sedentaria. Ay, esta me gusta muchísimo. No sé si va en blusas o va en... Creo que en esta época todavía me la puedo poner, así que lo voy a poner en blusas. Porque ahorita está como que un poquito fresco. Después de esto, toda la gente que me regala ropa no me va a querer regalar ropa. O sea, no, no se dejen de callar, ustedes regálenme. Este es otro suéter que tengo con la etiqueta. Pero porque aquí no hace frío. ¿Qué quieren que hagan? No es mi culpa. Medias no van. Ah, Maricundo también recomienda que pongas, o sea, toda la ropa interior aquí también. Pero no va a ser eso, porque aparte no les quiero mostrar toda mi ropa interior. Prefiero hacerla aparte porque también tengo mucha. Personas que me estén viendo y me juzguen mal que tal vez no tengo vergüenza o así. Sí tengo vergüenza. La verdad es que sí me da mucha, mucha pena estarles mostrando, pues a quien sea que tenga acceso a YouTube. El mundo de ropa, lo catastrófica que soy en este aspecto de la organización y de desechar. Pero no creo ser la única en el mundo que sea así de catastrófica. Porque he visto la serie Acumuladores y hay muchos que son como yo. Pero hay muchos que son más que yo. Entonces no es de que me crean porque otros son más que yo. Sino que como yo estoy haciendo esto, siento que a muchas personas les puede inspirar. Yo estoy segura por todo lo que decía el libro y todos los buenos comentarios que estoy leyendo respecto a él. Siento que de verdad ayuda. Por tanto, quiero que así como me está ayudando a mí, a ustedes también los ayude. Ese es el verdadero propósito de estar haciendo este video. Si los puedo inspirar a que ustedes también lo hagan, entonces hágalo. Ya llevo como una hora simplemente separando las cosas por categorías. Ya fui a comer, me volví a dar frío porque ya se hizo más tarde. No pensé que aventar una ropa para su categoría fuera tan tardado. Siento que fíjense que sí sirve mucho separarla por categorías porque ya ahorita como que estoy redescubriendo la ropa. Ahorita ya estás tocando cada una de las prendas. Como que te estás dando una idea de la ropa. Ya la estamos conociendo de nuevo a nuestra ropa. Y la verdad es que estoy bien cansada. Ay no, estoy de verdad muy sorprendida. ¿Cómo puede alguien acumular tanta ropa? O sea, ya se va a terminar el frío. Yo apenas saqué mi suéter de Iron Man. Me encanta. Tengo muchas cosas que me gustan ahí, nada más guardadas. Este vestido no me cae ni en una pierna. Uy, mi playera de los rolling que ya tampoco la hacían la vida. Un gorrito que me acaban de regalar mis sobrinos esta navidad. Estaba ahí al fondo porque era algo que tenía más a la mano. Pero este obvio sí lo quiero. ¿Se acuerdan cuando se usaban estas blusitas? Así con lentejuelas y cosas así. O sea, más pasa de moda fue como en el 2000. La Britney y la Cristina Aguilera, todas ellas traían esas blusas. Esta cosa que me la compré nomás para tontear porque la Robin en How We Make Your Mother se pone uno de estos. Y yo miré en Mazatlán y yo dije, tengo que tener uno de estos también. Y por eso la compré jamás en la vida me la he puesto. Ya me está dando color otra vez. Un fieltro. Con buena cosplay y a retazos de tela van a salir como en 4 mil cajas. ¡Dios! Ya casi. Ya casi. Vean, The Lady. Como está muy, muy nuevo la verdad. No sé si lo venda porque están de acuerdo que tener esto en mi cama de casada ni al caso. No sé si lo venda. ¡Viva el control! Viva el control. ¡No lo puedo creer! ¡Al fin termine! De separar. De separar. Dios mío. Tienen que ver esto así. Estas son mis pasminas, bufandas. Guantes, zapatitos para el frío. Estos bien bonitos que me las regaló Lucy. Una señora bonita. Y estos son gorros y así. Todo esto me gusta. Es poca la ropa que tengo de así tan de frío. Porque ya les he dicho como 40 mil veces que no hace frío. Estos son mis trajes de baño. Todo esto es los suéteres. Todas esas son blusas. Todo esto. Todos estos son vestidos. Todo esto son pantalones, shorts y leggings. Y todas estas de la esquinita, faldas. Que son las que tengo menos. Con esto es lo que tengo que decidir. ¡Ay! Pero estoy súper cansada. Creo que la voy a poner en montones más separados. Para delimitar un poco más. Y ya ahí ya me pongo a decidir. Dios de mi vida. Estoy asustada. Miren, ya delimité mejor todo. Ahí, como les digo, son los artículos de invierno. Ahí son los trajes de baño. Todo esto son los suéteres, chamarras y así. Faldas, vestidos, pantalones, shorts y legging. Y las blusas que es... Y ahora, delimitado todo. Toca lo difícil que es... Ay, pero me tomo agua porque ya no puedo adorar. Ahora sí, toca lo difícil que es tomar entre tus manos la prenda. Realmente tocarla porque dice Marie Kondo que estas prendas han estado dormidas en el fondo de tu armario o en las cajas, como es mi caso. Y que las tenemos que reactivar. Yo creo que ya las reactivamos con todo el separadero que acabo de hacer. Pero aún así, así es el método. Entonces, si han funcionado a tantísimas personas, hay que probarlo así. Vamos a tomar entre nuestras manos y vamos a decir, esta prenda me da felicidad. La verdad es que esta camisa de corazoncitos me da mucha felicidad. Pero me queda algo apretadita. Con todo el dolor de mi corazón, me tengo que despedir de ella. Esto de verdad suena muy... WTF? Pero le tienes que agradecer a la prenda, a cada una de las prendas, por haberte cubierto, por haberte hecho feliz en su momento. Si es una prenda como esta que te hizo feliz, le tienes que agradecer y despedirte. Esta, la verdad yo la quería mucho porque es una blusa coreana. Vean, no me salió nada barata. Así que, ni modo, esto ya no me queda bien. Y si algo no te queda bien, no te va a hacer feliz. Entonces te debes de despedir de esa prenda. Agradeciéndole por haberte servido. Y ya está. Pasas a la siguiente. Vas a encontrar con muchas prendas que tengan etiquetas, tal vez, porque nunca te las pusiste. Pero a lo mejor esa era la función. No te sientas mal por tener prendas con etiquetas. Su función era enseñarte que esa prenda no era para ti. Y ya. Igualmente le debes de agradecer y te debes de despedir. Y va a pasar a mejores manos. Mi blusa ultra mega sexy de Robin. También me voy a quedar con esta porque me gusta mucho. Me gusta mucho esta blusa. Me da alegría. Me da alegría. Nunca me la haya puesto, pero me da alegría. Déjenme en paz. Esta playera es conmemorativa del Mundial Corea Japón. No la voy a tirar. Me encanta esta playera. Mi papá me la regaló porque estaba piñada con Japón desde chiquita. Y me encantaba. Me encantaba. Y me sigue encantando. Y la tele está súper bien. Yo me juré a mí misma que iba a ir a Corea y a Japón. Y a la fecha solo he ido a Japón. Pero por lo menos he cumplido una de las dos cosas que me prometí de chiquita. Al fin pude separar todo. En este lado está con lo que me quedo. Y en este lado está de lo que me voy a deshacer. Estas son las bufandas. Pañoletas y así que no quiero. Y estas son las que sí. Las pañoletas y cosas de tiempo de frío que tengo son bien contadas. Entonces, pues estos sí. Todos estos son suéteres, chamarras y cosas así. Abrigos y eso. Estos sí me quedo. Estos son los vestidos. Estas son las blusas. Y ahí tengo colgadas. Las había descolgado todas. Pero en la semana tuve que hacer trampa y colgar unas cuantas. Porque si no, no sabía que me iba a poner. Estos son los shorts, jeans, shorts interiores. Para abajo de faldas y eso. De pantalones de deporte. Y de faldas me quedé con súper poquitas faldas. Estoy bien impresionada. Y todo lo de playa. Todo eso me gusta. Con todo eso me quedo. De vestidos se van todos estos. Son un montón, la verdad. De jeans, shorts, leggings y así. Los conté. Creo que son 48 piezas de jeans y leggings y shorts. Estos son los abrigos. Suéteres y así. Y las blusas las contó mi esposo. Y son 230 blusas de las que me deshago. Esta es la blusa rosa fluorescente. Que les dije que está bien bonita. Está bonita. Está súper, súper nueva. Sí, yo creo que la voy a vender. Faldas son todas estas, la verdad. Sí me deshice muchas faldas. Pero es que me deshice muchas faldas porque casi no uso faldas. Entonces, pues ahí está. Yo creo que sería como un 50 y 50. ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad estoy súper feliz. Pues ahí está. Vista general. Cuando ya los cuelguen el tubo, tal vez y me deshaga de alguna a otra. O sea, que les dé como la doble pasada. Pero estoy contenta. Estoy muy, muy, muy orgullosa de mí misma. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan inspirado y que también lo hagan. Después, cuando ya tenga mi closet o por lo menos cuando compre una cajonera para acomodar todo lo que tengo que poner dobladito, les voy a enseñar el proceso ese y mis avances. Entonces, esperen el siguiente video que va a ser sobre libros y papeles, que también fue un show. Así que espero que les guste. No olviden la de like al video, suscribirse y activar la campanita para notificaciones. Les mando muchos besotes. Bye, Nish.